Y en otras noticias les contamos que el DANE reveló las cifras de trabajo infantil en Colombia en el último trimestre de 2016 que indican que en el país 869 mil menores entre los 5 y los 17 años ejercen alguna actividad laboral. El estudio realizado en 26 ciudades y 13 áreas metropolitanas reveló que en el Valle de Aburrá son 30 mil los menores inmersos en actividades laborales, lo que representa un 3.45% de todo el país. A pesar de estos números se destaca una reducción del 1.3% con relación al mismo periodo de 2015. Es decir que cerca de 150 mil niños dejaron de trabajar en 2016, dejando este año con la cifra más baja desde 2012 cuando comenzó a hacerse esta medición.